muy buenas a todos amigos de youtube en este vídeo te voy a mostrar lo que ha avanzado el servidor está bastante bastante cool que estoy presentando unos bajones de fps es bastante importantes no estoy seguro porque pero te quiero mostrar algo que va a estar increíble y es que acabamos de poner bueno acabamos tiene unos días que pusimos trabajos que nos dan balance es decir dinero y esos trabajos están en verdad que están poca madre mira aquí tenemos el primero que consta de venir y trabajar de basurero ok yo no lo voy a hacer porque no es no es el que quiero mostrarles exactamente pero consta en venir a hablar con este hombre decirle que si quieres trabajar le das aquí en donde dice si quiero trabajar y este hombre va a hacer que vayas por todo él va a hacer que vayas por todo el lobby buscando las siguientes cosas por ejemplo aquí hay una bolsa de basura esta la tienes que agarrar le vienes aquí le das clic derecho o pasas por encima y te la va a contar creo que tiene un orden pero una vez que le agarras la ruta ya puedes hacerlo cuantas veces quieras bueno no exactamente porque es una vez al día de minecraft es decir que si tú la haces y todos se ponen para dormir pues puedes volver a hacerla creo que a las 5 de la del día de minecraft como puedes ver arriba dice 4 o 50 day time así que esa es la hora y el tiempo del que puedes hacer este tipo de trabajos vamos al siguiente trabajo que también está bastante cool este sí te lo voy a enseñar es el trabajo de bomberos y está bastante cool por cierto ya vieron el tren ahí está estacionado para cuando lo vayamos a utilizar y bueno aquí tenemos el espacio de bomberos como ves ahí está el camión y por acá tenemos a roberto roberto es el que nos va a dar la misión vamos a darla si estoy interesado dice muy bien que bueno que te interesa tenemos un alerta en este momento y nos vamos directamente a la misión bueno una vez que ya estamos aquí vamos a venir aquí con daniel y él nos va a proporcionar ciertas cosas le damos clic derecho hola texture me dijeron taratarata eso dejo que lo lean ustedes y aquí nos permite ponernos el traje de bombero mira que está súper bonito no me vas a dejar mentir está bastante bueno y aquí tenemos la manguera lo que vamos a hacer por alguna razón con shaders aquí me va me da un bajón impresionante bueno lo que vamos a hacer con esta manguera es a quitarlos ahí va uno ahí está el otro ahí murió el otro y así hasta completar 30 bueno y si quieres saber cuántos has matado vienes aquí con abre este inventario y en donde dice quest dice bombero y ahí te dice cuántos has matado y me hacen falta llevo 12 de 30 entonces mira mira eso sí esos fps es porque y listo aquí acabamos de completar nuestra misión vamos a darle en complete y ahora vamos a quitarnos el traje y después vamos a venir a hablar con daniel vamos a darle clic derecho complete otra vez clic derecho complete y nos va a mandar a la central de bomberos ya aquí nosotros vamos a hablar con este hombre y dice bien hecho regresa mañana para seguir trabajando y como ves ahí dice que se han agregado 700 a mi cuenta y si te diste cuenta aquí en dinero pues me subió ese es uno de los trabajos que más me gusta y ahora te voy a enseñar el otro porque créeme que quizá no te lo esperas está demasiado demasiado cool si eres mexicano y estás viendo esto espero que te dé un poquito de hey qué onda hola cómo estás comandante crack uno de los administradores bueno si eres mexicano como estoy en el servidor pues no puedo hacer un time set así de la nada pero bueno una taquería todo el mundo sabe que de noche es mucho mejor así que vamos a ver cómo funciona este trabajo porque está increíble o sea es de los mejores dime dime tú qué servidor dime qué servidor de minecraft tiene un trabajo de taquero ninguno mira mira ven 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 está súper cool mira vamos vamos a hablar con este hombre con toño o decirle hola ciudadano estás interesado sí 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 me gustaría cortar pastor y aquí me dice un par de cosas tienes que ponerte el mandil sigan estas instrucciones y no van a tener ningún problema vemos que en el inventario nos acaba de dar un cuchillo taquero nos acaba de dar botones que esto los vamos a utilizar para sacar refrescos o sodas y el mandil vamos a ponernos el mandil y vamos a trabajar aquí tenemos el cuchillo taquero voy a ponerme en gamemo de cero y como vemos aquí tenemos es que es que está increíble porque no te lo esperas sabes o sea que no 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 puedo no puedo hacer una transición ahí está es que no te lo imaginas aquí desapareció vamos a hacer vamos a tomar primero la orden orden 1 aquí está la orden 1 es esta y nos pide un agua simple y un taco al pastor el agua lo tenemos aquí súper fácil venimos a este refrigerador no se ven los refrescos por los shaders pero ahí hay refrescos vamos a reclick derecho y dijo un agua simple que es el agua natural y un taco al pastor verdad dice buenas un agua simple y un taco al pastor con el cuchillo vamos a rebanar aquí las tortillas la agarramos y ahí vemos que dice tortilla ahí está vamos a cortar cinco carnes al pastor creo que es la receta aquí podemos ver la preparación un taco al pastor son cinco de carne al pastor entonces llevamos dos vamos a cortar otras y otra para hacerlo en total vamos a necesitar muchísima carne así que no importa pero bueno venimos aquí como ya tenemos una tortilla ya podemos hacer un taco al pastor y se lo vamos a llevar le damos clic derecho y ya nos acaba de eliminar las cosas y ahora vamos con la orden 2 la orden 2 quiere una coca light y dos tacotes los tacotes vamos a ver cómo se hacen los tacotes es el super taco que se hace con un campechano y una tortilla entonces necesitamos 10 y 10 de carne acá está el chorizo a un lado y acá está el pastor pero este hombre nos pidió una coca cola light tenemos doctor peper y fanta vamos a cortar 10 dame la carne bebé 10 ahí está a veces a veces sale volando pero no te preocupes es algo normal gracias gracias doña tin nos dice que la carne del pastor está muy rica la carne del pastor es esta que está en este trompo y arribita podemos ver la piña nada más hago este y ya continuamos porque si está un poquito largo uno más y listo vamos a venir aquí y vamos a hacer el campechano y nos faltan las tortillas bien a ver y la tortilla ahí está ahí está entonces venimos aquí y creamos nuestro super taco ya que tenemos una tortilla y el campechano así que simplemente lo movemos ya tenemos la coca light y vamos acá con la doña un agua simple a no 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 era aquí no con la orden 2 es cierto dos tacotes tú crees que soy tu criada no nos vemos es demasiado bye bueno y una vez que ya terminas el trabajo te va a dar mil de recompensa me parece y eso está bastante bien vamos chicos duerman y bueno chicos eso ha sido todo por este vídeo les quería enseñar los trabajos que acabamos de meter se los reconozco mi compa brian se ha rifado mucho con esos trabajos y yo quiero saber que otro trabajo quisieras que metiéramos aquí en el servidor porque realmente está súper súper cool espérate porque van a ver muchos vídeos ya respecto a minecraft y espero te haya gustado mucho este vídeo y recuerda pues abajo suscribirte y bla 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 todo lo demás comentar etcétera etcétera espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo cuántas veces he dicho vídeo no lo sé pero hasta luego no quiere dejar no quiere dejar de grabar ahí está ya 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 y ahora sí chicos nos vemos ¡Gracias!